Solamente quiero que me aclare algo. Si nosotros no tenemos ninguna clase de compromiso como dice usted, ¿por qué se molesta por algo que ni siquiera sabe cómo pasó? Si definitivamente decides ayudarme, la tajada puede ser tan grande que ni siquiera te la alcanzas a imaginar. ¿Qué va a pasar cuando ella tenga, qué, 60, 65 años y se le aparezca una mamacita y a usted se le raye la cabeza? ¿Qué va a pasar? Se quieren quedarse los padres, un beso, ¿cierto? Andrés, vaya, no lo voy a volver a repetir. Picarones. Las Santísimas, solo por el canal RCN Novelas.